No voy a conformarme con ser tu amante nada más Ni voy a conformarme con lo que tú me quieras dar Te quiero en mis locuras sin tener nada que ocultar Te quiero para siempre junto a la leña de mi hogar No quiero separarme de mi necesidad junto a mí No quiero que en el alba siempre tenga que partir Yo no te obligo a amarme pero si vamos a seguir Será la luz del día sin tener miedo al porvenir Te quiero para mí, tan solo para mí Para siempre con tus sueños en mi almohada Te quiero para mí, tan solo para mí Te quiero piel con piel y alma con alma Te quiero para mí, tan solo para mí Los dos de cara al sol y las mañanas Te quiero para mí, tan solo para mí Te quiero como dueña de mi casa No quiero separarme, te necesito junto a mí No quiero que en el alba siempre tenga que partir Yo no te obligo a amarme pero si vamos a seguir Será la luz del día sin tener miedo al porvenir Te quiero para mí, tan solo para mí Te quiero para siempre con tus sueños en mi almohada Te quiero para mí, tan solo para mí Te quiero piel con piel y alma con alma Te quiero para mí, tan solo para mí Los dos de cara al sol y las mañanas Te quiero para mí, tan solo para mí Te quiero como dueña de mi casa Te quiero como dueña de mi casa Te quiero como dueña de mi casa Un tonto de ti, nadie me hacía dudar No sé qué pasó, si fuiste cambiando Tal vez siempre fuiste así Y la vez de mis ojos cayó y pude ver Lo que estabas haciendo de mí ¿Por qué nunca te dije no? ¿Por qué nunca mostré mi herida? Tú no sabes que por amor He callado ante tus mentiras Porque nunca te dije no Porque nunca mostré mi herida Date cuenta que por tu amor He vivido una pesadilla Fue tan distinto el conocerte Y si lo con las manos toqué En el principio creí que este amor Era el que siempre esperé No sé qué pasó, si fuiste cambiando Tal vez siempre fuiste así Y la vez de mis ojos cayó y pude ver Lo que estabas haciendo de mí ¿Por qué nunca te dije no? ¿Por qué nunca mostré mi herida? Tú no sabes que por amor He callado ante tus mentiras Porque nunca te dije no Porque nunca mostré mi herida Date cuenta que por tu amor He vivido una pesadilla Porque nunca te dije no Porque nunca mostré mi herida Tú no sabes que por amor He callado ante tus mentiras Porque nunca te dije no Porque nunca mostré mi herida Date cuenta que por tu amor He vivido una pesadilla Porque nunca mostré mi herida Porque nunca te dije no Porque nunca te dije no Date cuenta que por tu amor Porque nunca te dije no Ni tú ni yo debemos separarnos Entre los dos hay cosas que seguir Quedo inconclusa la entrega a la noche El llanto, el reproche, la riñe, el perdón Mejor lleguemos por fin a un acuerdo Te gano, te pierdo por una razón Ni tú ni yo quedamos satisfechos Hay un borrón Hay un borrón que empaña nuestros hechos Me debes besos, te debo caricias Hagamos justicia con el corazón Mejor lleguemos por fin a un acuerdo Te gano, te pierdo por una razón Ni tú ni yo debemos separarnos Ni tú ni yo te gano, te pierdo Ni tú ni yo quedamos satisfechos Ni tú ni yo me debes tantos besos Ni tú ni yo te debo mil caricias Ni tú ni yo le entreguen cada noche Ni tú ni yo quedamos satisfechos Hay un borrón que empaña nuestros hechos Me debes besos, te debo caricias Hagamos justicia con el corazón Mejor lleguemos por fin a un acuerdo Te gano, te pierdo por una razón Ni tú ni yo debemos separarnos Ni tú ni yo te gano, te pierdo Ni tú ni yo quedamos satisfechos Ni tú ni yo me debes tantos besos Ni tú ni yo te debo mil caricias Ni tú ni yo quedamos satisfechos Ni tú ni yo le entreguen cada noche Música Música Amigo se te ve cansado Casi estoy seguro que has enamorado Cuidado que el amor se entierra Y cuando te das cuenta todo ha terminado Amigo el corazón no aprende Vuelve a tropezarse en el lugar de siempre Será por esta primavera Será porque el amor te envuelve como enredadera No puedes escapar Cuando el amor te arrebata de golpe el corazón Ese fuego que lleva una dulce condena Un boleto de ida a la pasión Imposible escapar Cuando el amor te acaricia de pronto el interior Esa dulce condena Que se empeñe en robarte la razón Música Amigo no te has enterado Cuidado que sufrí lo mismo vivo del pasado Cuidado que el amor se entierra Y cuando te das cuenta todo ha terminado Amigo el corazón no aprende Vuelve a tropezarse en el lugar de siempre Será por esta primavera Será porque el amor te envuelve como enredadera No puedes escapar Cuando el amor te arrebata de golpe el corazón Ese fuego que lleva una dulce condena Un boleto de ida a la pasión Imposible escapar Cuando el amor te acaricia de pronto el interior Esa dulce condena Que se empeñe en robarte la razón No puedes escapar No puedes escapar Cuando el amor te arrebata de golpe el corazón Ese fuego que lleva una dulce condena Un boleto de ida a la pasión Imposible escapar Cuando el amor te acaricia de pronto el interior Esa dulce condena Que se empeña en robarte la razón Te acordarás de este día Un domingo siempre Maltará tu vida Hoy ha vencido el plazo Veo que me has mentido Aún estás a su lado Yo que siempre fui bueno Cambiaré la cara Y haré mis maletas Tú no te juegas por mí Y pudo más su dinero Que el amor que yo te di Por la luz que ilumina en mis ojos Te lo juro de aquí en adelante Se ha acabado vivir a tu antojo Se ha acabado vivir suficante Te lo juro por lo que más quiero Me retiro del cargo de amante Las mirajas de amor Las mirajas de amor que me diste No fueron bastante Te acordarás de este día Hoy tomo otra vez El timón de mi vida Amar a medias no sirve ¿Para qué compartirte? Y ser tres en el fracaso Si un día tú descubrirás Si un día tú descubrieras Que al pasar el tiempo Que te faltan cosas De aquellas que yo te di Puede ser que sea tarde Y ya no sean de ti Por la luz que el amor Por la luz que ilumina en mis ojos Te lo juro de aquí en adelante Se ha acabado vivir a tu antojo Se ha acabado vivir suficante Te lo juro por lo que más quiero Me retiro del cargo de amante Las mirajas de amor que me diste No fueron bastante Por la luz que ilumina en mis ojos Te lo juro de aquí en adelante Se ha acabado vivir a tu antojo Se ha acabado vivir suficante Te lo juro por lo que más quiero Este amor enamorado Que la gente no censura Tiene un toque de locura Que a mí me tiene preso Este amor sin calendario Sin apuro y sin horario Se aparece cada vez que tú y yo Sentimos eso Este amor es así Más querido, más mimado, más sincero Este amor es así Más seguro, más hermoso que el primero Este amor es un poema Este amor es un poema Dibujado en el espacio De tu risa, de tus manos, de tu cuerpo Este amor es un poema Este amor es un estreno Un concierto de caricias Que por nada en este mundo me lo pierdo Este amor es un poema Más querido, más mimado, más sincero Este amor es así Más seguro, más hermoso que el primero Más seguro, más hermoso que el primero Este amor es el milagro Que yo siempre había soñado El oasis que esperaba en mi desierto Este amor que sea gigante Con el paso de los meses Cada vez es más bonito Y no envejece Este amor es un poema Más querido, más mimado, más sincero Este amor es así Más seguro, más hermoso que el primero Este amor es así Más querido, más mimado, más sincero Este amor es así Este amor es así Más seguro, más hermoso que el primero Este amor Este amor es así Este amor es así Este amor es así Más seguro, más hermoso que el primero Todavía corres tú por mis venas Muchas veces tu recuerdo Muchas veces tu recuerdo se enciende y me quema Atrapado en tu canto de sirena Sé que ahora estoy perdido Ya nada me quema Es nube que viene y se aleja Esta tormenta con tu amor Nunca se va ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora, mi amor? Si no estás conmigo ¿Qué voy a hacer? Hoy te necesito ¿Qué voy a hacer? Si ahora tu amor se quedó dormido ¿Qué voy a hacer? Para estar contigo Música Siempre pienso esa idea no es buena He soñado con besar tus labios Desesperado otra noche se acerca Ya me aburre platicar con la luna llena Música Eres nube que viene y se aleja Esta tormenta con tu amor nunca se va Música ¿Qué voy a hacer ahora, mi amor? Si no estás conmigo ¿Qué voy a hacer? Hoy te necesito Hoy te necesito ¿Qué voy a hacer? Si ahora tu amor se quedó dormido ¿Qué puedo hacer? Para estar contigo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora, mi amor? Si no estás conmigo ¿Qué voy a hacer? Hoy te necesito ¿Qué voy a hacer? Si ahora tu amor se quedó dormido ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para estar contigo? ¿Qué voy a hacer ahora, mi amor? Música ¿Qué tienen esos ojitos Cuando me miran, cuando me miran Como espejos me descubren Mientras me atrapan Con tu sonrisa Quisiera decirte cosas Que con palabras yo no podría Cuando se habla con el alma Todo es más bello en la vida Y me atrapas en tus manos Como a un gorrión Beso de amor Me encuentro hoy por ti Beso de amor Tal vez ese es mi fin Beso de amor Contigo soy feliz Beso de amor Ya ves, me quedo en ti Música 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 Yo que nunca tuve rumbo Fui como el viento Fui como el viento Y tus labios Y tus labios fueron cárcel Para mis besos Para mis besos Música Música Quisiera decirte cosas Que con palabras yo no podría Cuando se habla con el alma Todo es más bello en la vida Y me atrapas en tus manos Como a un gorrión Beso de amor Beso de amor Me encuentro hoy por ti Beso de amor Tal vez ese es mi fin Beso de amor Contigo soy feliz Beso de amor Ya ves, me quedo en ti Beso de amor Me encuentro hoy por ti Beso de amor Tal vez ese es mi fin Beso de amor Contigo soy feliz Beso de amor Beso de amor Ya ves, me quedo en ti Beso de amor Beso de amor Me encuentro hoy por ti Beso de amor Tal vez ese es mi fin Beso de amor Música Música Desde muy joven Casi un niño Mi cariño entregué La quise mucho La adoraba Con la más grande fe Y cuando un templo Para ella Era mi corazón La muy ingrata Me jugó Una traición Es mi amor Pero es que yo Nunca pensaba en la maldad Ella me engañó Pero eso no vuelve a pasar No, 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 no Ya no me vuelvo a equivocar Nunca más No, 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 no Ya no me vuelven a engañar Ya no me vuelven a engañar No, 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 no Ya estuvo bueno de llorar y llorar Y si me vuelvo a enamorar No, 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 no Ya no me vuelven a engañar Música Como sufrí Cuanto lloré Que grande fue mi pena Y hubo un momento En que los celos Me pudieron matar Mas no fue en vano Porque ella me enseñó Esta lección Que no a cualquiera Se le entrega el corazón Pero es que yo Nunca pensaba en la maldad Ella me engañó Pero eso no vuelve a pasar No, 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 no Ya no me vuelvo a equivocar Nunca más No, 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 no Ya no me vuelven a engañar Ya no me vuelven a engañar No, 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 no Ya estuvo bueno de llorar y llorar Y si me vuelvo a enamorar Y si me vuelvo a enamorar No, 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 no Ya no me vuelven a engañar No, 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 no Oh, no, no, no No, 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 no Dios es tan sabio que pensó Y en vez de uno hizo dos Para vivir sobre la tierra Una pareja Dios es tan sabio que nos da Para matar la soledad A cada quien una pareja Sobre la tierra Sobre la tierra Yo, cada vez que me acuerdo de ti Salgo a dar un paseo por ahí A ver si te olvido Y me encuentro parejas de enamorados En las calles, los parques En todos lados Me pregunto por qué Yo no puedo estar así Por ti Y me encuentro parejas de enamorados Por los cantos, los ciñes Por todos lados Me pregunto por qué Tú no estás junto a mí Aquí Acabo llorando Yo ¿Qué hago mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Yo no entiendo por qué nuestro amor Es tan imposible Y me encuentro parejas de enamorados En las calles, los parques En todos lados Me pregunto por qué Yo no puedo estar así Por ti Y me encuentro parejas de enamorados Por los campos, los cines Por todos lados Por todos lados Me pregunto por qué Tú no estás Junto a mí Aquí Te acabo llorando Y me encuentro parejas de enamorados Por los campos, los cines Por los campos, los cines Por todos lados Me pregunto por qué Yo no puedo estar así Aquí Aquí Amigo mío Amigo mío Amigo mío Que se va y te deja Ya no le importan jamás tus penas Amigo mío Amigo mío Sufres por ella Déjala que Holanda Déjala que vuelva sola Déjala que regreses Y si acaso aún la quieres Tómala, tómala Déjala que vuelvas sola Déjala que ya regrese Y si ahora no la quieres Déjala, déjala Amigo mío, toma mi mano y te aconsejo que ya la olvides Porque un amor que se va y se aleja, porque un amor que se va y te deja Ya no le importan jamás tus penas Déjala que vuelva sola, déjala que ya regrese Y si acaso aún la quieres, tómala, tómala Déjala que vuelva sola, déjala que ya regrese Y si ahora no la quieres, déjala, déjala Déjala que vuelva sola, déjala que ya regrese Y si acaso aún la quieres, tómala, tómala Y si acaso aún la quieres, tómala, tómala... Antes de que te vayas Déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Perdona si te fastidio, pero ese es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuídame tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por este corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí No te quito tu tiempo Quisiera pedirte el beso Quisiera pedirte el beso Que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por este corazón que me dio tanto Pero acabó, pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Yo sé que fue tu príncipe azul El hombre de tus sueños Y fuiste la mujer más feliz Cuando se hizo tu dueño Pero también te ha hecho sufrir Desde que lo viste partir Cuando te dijo que jamás volverías a verlo Mi amor Me apena tanto verte así Por ese amor sufriendo Y es que mi amor sufriendo Y es que mi pobre corazón Por ti se está muriendo Dame una oportunidad Yo te voy a demostrar Que nunca podrá quererte Que nunca podrá quererte Como yo te quiero Y olvídate de él Deja de quererlo tanto Que ganas con tirar tu llanto Si sabes bien que nunca va a volver Y olvídate de él Y no amargues más tu vida Mi pecho por ti suspira Y estoy deseando hacerte mi mujer Y no amargues más tu vida Me apena tanto verte así, por ese amor sufriendo Y es que mi pobre corazón, por ti se está muriendo Dame una oportunidad, yo te voy a demostrar Que nunca podrá quererte como yo te quiero Ya olvídate de él, deja de quererlo tanto Que ganas con tirar tu llanto, si sabes bien que nunca va a volver Ya olvídate de él, y no valgues más tu vida Mi pecho por ti suspira, y estoy deseando hacerte mi mujer ¡Gracias por ver el video!